Hola, soy Miriam Escacena y estoy al frente de la web comunicacionconbebes.com, dedicada al mundo de la crianza y la educación respetuosas. El origen del nombre de mi web se debe a que cuando comencé mi proyecto, lo que hacía era ofrecer cursos de signos para bebés. Una maravillosa técnica que yo descubrí con mi hija me pareció tan apasionante que decidí formarme como instructora y aportarme granito de arena en su difusión. Desde entonces he estado formando tanto a familias como profesionales de la educación y escuelas infantiles a descubrir esta maravillosa herramienta que permite establecer una comunicación temprana con bebés antes de que puedan hablar, fomentando además el vínculo afectivo. A día de hoy mi proyecto es mucho más grande y ofrezco cursos de muchas temáticas gracias a la formación continua que he venido realizando durante estos años. Así ofrezco cursos de masaje infantil avalados por la Asociación Internacional y dedicados también mucho a fomentar el vínculo afectivo en la familia desde que los bebés son chiquititos. Ofrezco también cursos de educación basada en la inteligencia emocional, la crianza con respeto, cursos sobre las inteligencias múltiples que ayudan a descubrir todos los talentos y potencial de nuestros niños y en definitiva aportar mi granito de arena para cambiar esto a un mundo un poquito mejor. Creo firmemente que para cambiar el mundo hace falta comenzar por cambiar nuestra forma de criar y nuestra perspectiva, nuestra mirada hacia los niños que son los adultos del futuro y aquí estoy para todo lo que me necesitéis. Cursos presenciales a día de hoy en México y online a todo el mundo y encantada de trabajar con vosotros. Podéis poneros en contacto conmigo a través de mi web comunicacioncomeves.com o a través de mi presencia en las redes sociales y escuelas con las que colaboro. Un abrazo y a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!